Va saliendo a Lala, que va volcándose hacia la sierra, con pierna zurda, levanta para el chino Navarro, anticipa a Galdámez. Galdámez no puede, la roba valiente, pero está ganando en el fondo Mansilla, cubriendo la macana de su compañero. Tocó con Arenas, Arenas al medio, viene para Espinoza, recepción a Espinoza. Va picando por el carril diestro, maníaco, ya está en territorio enemigo, en la cancha defensor. La pida de Entojara, vuelve para Espinoza, Espinoza para Jara. Frontal a Largo, hace un rodeo porque lo marcaba bien el futbolista, Violeta. Jara, entregan para Ravelo, Ravelo otra vez para Jara, viene Jara, entregó para Ravelo. Le quedó a Norambuena, soltó por derecha para Ibáñez, Ibáñez para Jara, sale a marcar lo Kevin Méndez. Jara toca con Ibáñez, vuelve con Jara, contra la sierra, contra la derecha, en tres cuartos atacando, y viene Espaniola. Entregan adentro, venía para Pinoza, que bien cubrió la guinda con el cuerpo, manda el pase hacia la izquierda. Está Norambuena solo, Norambuena al medio, tiene Unión Española, el gol está, gol. Gol, gol de Unión Española, Garate, Leandro Garate, el argentino lo dejaron hacer, la cubrió muy bien Espinoza, soltó por izquierda, y Norambuena que apareció, solo mandó al medio o al segundo palo, como usted quiera, donde apareció el centro delantero, el argentino Leandro Garate, y con una cachetada, con el lado interno, pie diestro, pone la apertura del score, a los 17 del primer capítulo, gana la visita, Unión Española 1, Defensor Sino. Decíamos que tenía problemas en el fondo Defensor Sporting, que llegaba por los costados, Unión Atlética, por la derecha en principio, y también por la izquierda, bueno, una jugada que arrancó por el sector diestro, fue hacia el medio, y termina derivando hacia la izquierda, realmente, la defensa de Defensor, en el retroceso, muy lenta, espacios importantes y preocupantes, que aprovechó la ofensiva de Unión Atlética, pase de la muerte, la empujó al fondo de la red Garate, Unión Española, se pone en ventaja en el Francini, y es justo con el trámite. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Cuando al medio había varias piernas chilenas, apareció Ignacio Jara, con el 18 en la espalda, si no era él, pudo haber sido Mansilla, pudo haber sido Galdámez, pudo haber sido Ibáñez, otro pudo ser, pero que solo apareció otra vez descubierto, por el ataque en zona izquierda, Garate la mandó al medio, no pudo sacarla el futbolista Santana, llegó a los pies de Jara, que la empujó, gana Unión Española. 2 a 0, en 20 minutos sobre Defensor. Y el sector de derecho de la defensa de Defensor Sporting presenta dificultades, no está ajeno a esto el izquierdo, pero en este caso, otra vez, por donde tiene que cubrir Santana, espacios importantes que aprovecha Unión Española. En esta ocasión, luego de un córner, la pelota quedó muerta en la megaluna, la desatención que genera ese tipo de situaciones, hizo que quedara muy solo el futbolista de Unión Española, lo vieron bien, lo habilitaron mejor, llegó hasta el fondo, el pase atrás y nada que hacer. Pero el sector de derecho, los laterales de Defensor, están presentando problemas importantes que los mediocampistas no logran cubrir. Hábitat, pasemos la vida más fácil.